Juan Manuel Carreras López coronó a Claudia Alejandra Guevara Navarro, quien representará la belleza huasteca en el magno evento de la edición 56 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2018, eso en un conocido salón de eventos este jueves al mediodía. Por la mañana, el jefe estatal realizó una gira de trabajo en este municipio, en donde señaló que en materia de educación ha invertido 200 millones de pesos en la construcción de espacios educativos, techos, canchas y aulas. El primer evento fue en la escuela secundaria Gloria Rubio Rosas, plantel en el que se invirtieron 5 millones 900 mil pesos y conza de cuatro aulas, sanitarios, dirección, patio cívico y cercado perimetral, donde además el presidente Jorge Terán Juárez anunció que tiene ya recursos destinados para la construcción de las canchas deportivas del campo ubicado en un costado de la secundaria. Asimismo, refirió el edil que ya cuenta con dinero para la construcción de los dos puentes en el Colegio de Bachilleros número 24 y el del 06. También se invertirán recursos para el CENDI número 4, donde atienden a niños de 45 días de nacidos hasta los 6 años. Posteriormente, el gobernador del estado se trasladó al Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales, CETAC. Plantel que desde el 2014 está en construcción e invirtieron ya 37 millones de pesos. Cuenta con nueve aulas didácticas, tres laboratorios, un taller de preparación de alimentos, una biblioteca, sanitarios, área administrativa y bodega. El gobernador Carreras López anunció la inversión de 5 millones de pesos más al par que tanto cop para una segunda etapa en trabajos en canchas deportivas y otras áreas. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, en Mañana Multimedios. Vive la gran fiesta.